Cuba Información Los grandes medios de comunicación, españoles por ejemplo, afirman con rotundidad que en Cuba no existe libertad de prensa y demuestran con su práctica diaria en qué consiste esta libertad de prensa. El canal público 24 Horas de Televisión Española ofrecía una magnífica lección práctica el pasado 10 de abril. Su espacio Mesa de Actualidad repasaba entre otras noticias la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en la que se reunieron por primera vez en 50 años los presidentes de Cuba y Estados Unidos. Como la libertad de prensa requiere pluralidad, el programa contó con la participación de dos periodistas en un mismo tema, cómo el gobierno de Estados Unidos puede conseguir una transición política en Cuba. El gran problema es que esa transición no es un punto que haya exigido Estados Unidos en todo esto y eso a mí me parece un error histórico del señor Obama. Estos acuerdos, Víctor, frente a tu pesimismo te diría que van a tener resultados por vía lenta, pero tendrán resultados. Y es que la libertad de prensa permite el debate sobre el cómo, mientras el qué no se discuta. Ambos analistas coincidían en una verdad irrebatible, que Cuba no es una democracia y debe inevitablemente cambiar su sistema político tal como Washington le exige. Yo no creo que el régimen castrista se vaya a abrir con facilidad. Cuba sigue siendo un país sin libertades, no lo perdamos de vista. Estados Unidos no ha puesto sobre la mesa una exigencia de democratización de la isla. En Madrid, a miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos, Televisión Española reproducía el mismo debate sobre Cuba que hoy se da entre demócratas y republicanos. Es decir, ¿qué método es el más eficaz, si el de la muerte súbita o el de la muerte lenta, para derrotar a la revolución cubana e implantar en la isla un sistema acorde a los intereses de Estados Unidos? El periodista José María Brunet respaldaba las tesis del Partido Demócrata. Supongo que estos acuerdos facilitarán la transición, pero de momento esa transición yo creo que no ha empezado siquiera. La bancada republicana era representada por Víctor Arribas. Cuba se presenta a esta reunión y al inicio de los encuentros con Estados Unidos, exigiendo que las sanciones a Cuba, Ley Hems-Barton y demás, tienen que desaparecer de inmediato. Es decir, encima exigiendo. En esta legitimación de la injerencia neocolonial, el demócrata José María Brunet defendía el derecho que tiene España a intervenir en la política de países como Cuba y Venezuela. Yo sí le doy importancia a que haya la presión que debería haber sobre ambos países. Es decir, en Venezuela lo vemos por la propia movilización de nuestros expresidentes. Caramba, es noticia ver a Aznar y a Felipe González de acuerdo en algo. Y lo están respecto de que hay que actuar presionando al gobierno de Venezuela. Con Cuba se ha intentado desde España, yo creo, muchísimas veces. El republicano Víctor Arribas, por el contrario, se mostraba mucho más abatido y pesimista. A mí me parece que lo que ocurre en Latinoamérica no es para celebrarlo, ni mucho menos. Conclusión. La libertad de prensa permite la discrepancia sobre qué método es más eficaz para imponer los intereses geoestratégicos occidentales en países díscolos como Cuba o Venezuela, mientras dichos intereses no se discutan. Y si esto ocurre en un medio público, Televisión Española, en cuyo estatuto de información se incluye como principio deontológico contextualizar los acontecimientos con todos los puntos de vista posibles, imagínense cómo han sido esta semana las tertulias y análisis sobre la Cumbre de las Américas en los canales de televisión privados.